Bien, no te bajes, no te bajes, ¿qué voy a empezar a hacer con esta discusión? Sí. No te bajes, eso, bien, no te bajes, bien, eso, no te bajes. No te bajes, bien, eso, bien, no te bajes, no te bajes, no te bajes, no te bajes. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.